Gracias por ver el video. ¿Tienes ocasiones que te parecen no solo físicamente sino cantando a esa voz inimitable? Porque dicen que Gracia Montero era inimitable. Y tú tienes ese tipo de registro. Yo la verdad que es una señora que admiro muchísimo porque es una voz maravillosa que creo que para que den ese tipo de voces hoy día es muy difícil. Y para mí es un lujo, ¿no? Hablando de programas de lujo, para mí es un lujo que me digan que me puedo parecer. Yo creo que jamás se puede imitar, no creo que tampoco deba ningún artista imitar a otro. Pero creo que es un lujo parecerse a una gran señora, una gran artista de la canción española como es Gracia Monte. Bueno, pues vamos a recordar ese momento en que Gracia llamó al programa, se llama Copla, para decir que esta niña o esta señorita que, bueno, con esta belleza que está aquí, que se parecía, que no tenía tanto parecido con ella, pero que la miraba muchísimo. Vamos a verlo. La luna dorada, tu pena y mi pena, y de madrugada, sal de las morenas, y de madrugada... Pa' arriba, pa' abajo, pa' la calle, más adiós que menos trabajo. La luna dorada, tu pena y mi pena, sal de la calle, más adiós que menos trabajo. Yo le diría a Sandra, que ella canta muy bien, muy bien, pero muy bien. Y que cantó la canción Palabritas en el Viento, maravillosa. Palabritas en el Viento, donde está el sabido que sepa la verdad, o la mentira del duramento. Yo quiero decirle con mucho cariño que ella no me imita a mí, que ella viva tranquila, porque ella lo que cante lo va a hacer con su personalidad. Y es que Sandra, Sandra tiene un vibrato en la voz, que eso es un don que da Dios. Todas las gargantas no tienen ese vibrato, y ella lo tiene. Casi todas las de Graciamonte, por tu paso, por si se llama Copla, nos tienes que... Por lo menos, ya teniéndote aquí tan guapa vestida, tenemos que comprobar nosotros si es verdad que hay esa similitud, ¿verdad, Macarena? Bueno, nos canta una capelita. Ah, de pleto, venga. Una capelita, venga. Una capelita, como dice Inmaculada. Bello vestido y... Una capelita, venga. Una capelita, venga. Bueno, para todos nosotros estamos aquí en familia, no, una mañanita. Oye, ¿qué es el traje que me gusta tanto? Pues mira, es de un amigo mío linense también, que se llama Ismael López. Le da un abrazo. Un besito desde aquí. Vamos elegante siempre. ¿Qué canción nos va a cantar? Pues mira, Liña de Punta Hombría, que es una muy bonita, un paso de... Venga, un poquillo. Dime, dímelo, Manuel, lo juro por mi fanuchio, que te quiero más que él. Y hace un día y otro día los novios de Puntamburía. ¡Ole! ¡Qué bonita, qué bonita la novia del marinero! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Tiene el aire su carita de la bien de Conquero. Cuando sale la mar, su hermita, cuando despida su amor entre las mar y las rías. Es lo mismo que una flor, la niña, la niña de Puntamburía. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Muchísimas gracias, belleza! Gracias. Gracias. Gracias, Montes, aparte de la copla, ha dominado, bueno, muchísimos géneros. Entre ellos, que yo me quedé sorprendida, ha sido la precursora como mujer de cantarse villanas también, ¿no? Sí, 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 sí. Boleros, saetas, que hay gente que ignora el repertorio de Gracia. Pero ha hecho cosas muy modernas y ha hecho flamenco y eso Fandango de Huelva que hace ella, fantástico. De todas esas innovaciones, José Pablo, de todos esos géneros que ella también domina, nos habla la propia Gracia. En Andalucía lo popular es muy refinado y en Gracia hay, además de unas dotes excepcionales, tímbricas, de voz y de matices, además de eso hay, como diría yo, una autoexigencia grande, un señorío, un saber estar, un saber vestir. O sea, ella es muy diferente por muchas razones. Si piensas que por tu enojo tengo que echar a madurar, calla pobrecito tonto, que otro ocupa tu lugar. Ay, cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita la lumbre de tu cigarro. Gracia Monte por los años 70 graba un disco de Sevillana de las que yo tuve la suerte de aprenderme aquella de Amores Locos, Viene Triana. Viene Triana, Viene Triana, Viene Triana, Viene Triana, Viene Triana, Viene Triana, Entré con la guitarra, tambor y flauta. En aquel tiempo que ya era difícil que una mujer cantara sevillana, tú ya fuiste pionera en aquello. Sí, sí, yo hice dos GLP de sevillana, muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos. Hizo un disco de sevillana precioso y en la copla ha sido siempre una voz única. No ha habido quien tenga ni siquiera el registro parecido al registro de Gracia Montt. Bueno, bueno, y no voy tantísima. Oye, aquí está Hilario y José Pablo. No cantan, no cantan, ahora las cantantes no cantan, cantan ellos. Vamos a ver si Gracia Montt, lo que yo le preguntaba a Hilario y a José Pablo, se volvió a enamorar. ¿Te has vuelto a enamorar? No. ¿A lo largo de tu vida? No, 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 no. He tenido admiradores muchísimo, ¿eh? Muchísimo, porque yo he sido una mujer muy femenina. Y lo sigue siendo. Exactamente, y me ha gustado mucho, ¿me entiendes? Hombre, ver a un chico que es guapo, el otro que es muy culto, el otro que es muy simpático, verás lo que quiero decir. Y yo he conocido a muchísimas personas, a muchísimas, pero sin embargo, sería por lo que me pasó. Yo ya no he querido volver a casarme, yo quería ser ya libre. Hoy no me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vía pendiente y esclava de esa esclavitud. Tú, no te pongas triste, sécate ese llanto, hay que estar alegre, mírame y aprende, no me quieras tanto. ¿Echas de menos el tener un compañero o una pareja? Bueno, verás, en la vida pues todo el mundo le gusta, me entiende, tener una pareja, tener... Pero yo es que he vivido muy unida, después yo he vivido muy unida a mis padres y a mis hermanos y a la familia. Bueno, sigues viviendo con tu hermana, ¿no? Sí, 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 sí. Vivís las dos solas en Sevilla, ¿no? Exactamente. Yo vivo con mi hermana que para mí ha sido importantísimo. Tu hermana, tu compañera, tu amiga, ¿verdad? Mi compañera, mi amiga, mucho. Una hermana maravillosa. Bueno, pues Sandra nos ha cantado, pero aquí está mi Laura, que nos prometió antes que iba a cantar y tú te tienes que venir aquí al centro. Esto no está nada preparado. Esto no está preparado, porque mira, esto es una alfombra muy mullida, pero veis, verás que como la vas a estar tú aquí. Uy, que a ti se te hunden los tacones ahí, verás tú. Y a ver que nos vas a cantar tú. Venga, que está muy guay. Que te canto. De gracia tienes que conocer, ¿no? Alguna canción. Ay, más alegrito, que estamos aquí ya triste. Claro, claro. Maruja Limón. Hombre, por Dios, una gran canción. Pero tocármelas palmitas o algo que Hilario está ahí, nada más que habla, habla y está ahí sentado muy quieto. No, porque yo estaba mirando desde sus ojos, cariño. Y los tacones que lleva, de Manolo Blani. Y los tacones, no ve aquí. Bueno, pues. Sentadito con el aire acondicionado y aquí también que se está lo que vaya a hacer así, ya veis. O ese Maruja Limón, a ver. De hecho lo cantó Gracia Monte en la televisión, blanco y negro, ¿verdad, Hilario? En blanco y negro, yo de negro voy, pero de blanco no. Se lo apreció una Juanita Reina, pero no la hizo. A ver que me vaya a caer. No, no. Pero me vaya a tocar las palmas. Sí, venga. Pero bueno, que sí. Un poquito, venga. Claro, y todo el equipo de los cámaras que están aquí, ¿vale? Y la gente de sus casas. Y a capela, ¿no? Capelita, como dice, inmaculada. Y la gente de sus casas. Venga, que domingo de resurrección, que se note. Vamos allá, venga. La alegría del domingo. Era una rosa mona con los labios de coral. Yo nombré a Arbel la compena, cantaba y cantaba por la madrugada. ¿Qué te pasa a ti en los clis, o Maruja Limón? ¿Qué te han puesto pa' eso, Maruja Limón? Que tienes en la mirada como entagrana, amarilla y con ojera, qué pena me da. Ya te he dicho muchas veces, Maruja Limón, que ese hombre me parece palomo ladrón. Como no pongas cerro en tu corazón. ¡Ay, ay, 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 van a hacer puente tus ojos, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón. ¡Amen! Yo desde luego, el día que me vaya de esta vida, que Dios quiera a la Virgen Santísima de Setefilla, que dure todavía. Yo con mis padres, con mi hermano, que son los que tengo ahí. Pero yo no quiero nada de ningún monumento, puesto allí un para... No, 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 no. Yo quiero morir, ¿me entiendes? Las personas que quieran ir, ¿me entiendes? A verme, para decirme adiós, yo estaré desde el cielo, dando las gracias. Gracias. Y a ver, ¿y qué es lo que se va a hacer? No, 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 no. ¡Ay, qué pena! Pena, ay, qué pena, cariño, ay, 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 qué pena. ¿Ha llegado Graciamonte donde quería? Bueno, yo no lo he pensado eso nunca, no se termina de aprender, yo creo que la vida cada vez puede hacer más cosas importantes, lo que pasa que claro ya se llega a una edad que ya tú no puedes hacer lo que hacías cuando tenía 40 años o 50 años, no es lo mismo, pero vamos, yo creo que soy un artista, ¿me entiendes? Que un pueblo dijo que sí, y eso es lo más hermoso del mundo, eso para mí es lo más hermoso del mundo, que el pueblo, que el pueblo el que diga Graciamonte, sí, porque eso no es fácil, eso no es fácil, y para mí eso es lo más importante. Hombre, que es lo más importante, ¿verdad? Que un pueblo diga sí, que la gente, vosotros que lo vivís... Yo soy una cantadora con mucha categoría. Muchas gracias. Y eso es muy importante en la vida, aunque digan, oh, no, 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 no. En la vida hay que tener, ¿me entiende?, categoría para todo, para estar, para hablar, para todo, eso es muy importante. Pues muchas gracias. Eso es muy importante. Eso me lo han enseñado gente como tú, desde luego. Y yo desde luego me gustaría, ¿sabe qué? Pues mire, yo me voy a poner de pie y a ver si me sale un fandango. A ver, venga. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si me sale un fandango. Me voy a poner a ver. Que viva la hora del río, viva el vino y su mujer, que viva la hora del río, viva la hora por querer, el rincón donde yo nací. Y donde tengo yo, o mi querida. Que viva la hora del río, viva la hora por querer, el río, viva la hora por querer, el río, viva la hora por querer. Que doble la hora por querer, el río, viva la hora por querer, el río, viva la hora por querohood. que ese hombre me parece tal ojo ladrón como no pongase rojo en tu corazón ay, 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 alas toco entre tus ojos ¡Badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad